Brian Josep Chesky nació el 29 de agosto de 1981 en Nueva York, Estados Unidos. Es un empresario y diseñador industrial. Aparte de esto, es uno de los creadores de Airbnb y es el CEO de esta aplicación. Fue nombrado una de las personas más influyentes en el 2015. Josep Kevian nació el 21 de agosto de 1981 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es un empresario de internet y diseñador. Aparte de esto, también es uno de los confundadores de Airbnb y es el director de producto de esta aplicación. Estuvo en los 20 mejores emprendedores de la tecnología joven de Business Week. Nathan Bletchers nació en 1983 en Massachusetts, Boston, Estados Unidos. Es un empresario y un ingeniero industrial. También es el último confundador de Airbnb y es el director de estrategia en Airbnb China. También fue el primer director de tecnología en la compañía. Airbnb fue fundada en el 2008 gracias a los diseñadores, que en este caso son Josep y Brian, ya que ellos dos vivían en el mismo apartamento en San Francisco. Ese año se festejaba el Congreso de Diseñadores, entonces decidieron aprovechar el espacio que les sobraba en su casa y compraron tres colchones inflables y los iban a alquilar. Aparte de esto, decidieron incluir el desayuno al mismo precio, ya que ellos necesitaban esa plata para poder pagar el alquiler. Actualmente, Airbnb está valorada en casi 31 mil millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.